Hoy tenemos otra batalla entre dos fragancias y una de estas es mi favorita. Vamos a ver en este instante qué es lo que pasa. Hola, mi nombre es Alejandro y hoy tenemos una batalla. Y es una muy importante batalla porque no solo participa C.H. Men privé, una de mis fragancias favoritas, si no, mi fragancia favorita definitivamente, de la casa de Carolina Herrera contra Jean Paul Gaultier Essence de Parfum. Una fragancia que todo el mundo en la comunidad la compara con esta. No solo vamos a tener batalla entre estas dos fragancias, sino que nos está acompañando Narciso Salazar, un reviewer de Argentina. Me encanta su trabajo y me encanta estar colaborando con él. Vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos él sobre la Jean Paul Gaultier. Narciso, vamos contigo. Hola Ale, bueno, muchísimas gracias por permitirme hacer una colaboración con vos y por darme este espacio en tu canal. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Narciso Salazar y justamente yo soy de Argentina, de Neuquén, Argentina. Y también, como Ale, también hago reviews de perfumes y hoy justamente les vengo a presentar un gran perfume que viene con el verso del C.H. privé que habló justamente recién Ale. Así que yo te vengo a presentar el L'Emel Essence de Parfum de Jean Paul Gaultier. Y la verdad que esta es una gran, gran fragancia y como te dijo Ale al principio, esta es una fragancia muy muy parecida al C.H. privé de Carolina Herrera. Pero bueno, este tiene como algunas notas diferentes, algo similar al Carolina Herrera. Pero bueno, ahora te voy a comentar un poquito de qué se trata y qué es lo que tiene este gran perfume y por qué lo hace tan parecido al Carolina Herrera privé. Esta es una fragancia que se lanzó en el 2016. Así que es relativamente nueva, no de las últimas de la colección de Jean Paul Gaultier, pero es una de las últimas. Y la nariz detrás de esta gran fragancia es Kenting Beach. Y te voy a comentar un poquito lo que es el perfume en sí y las notas que componen a esta gran fragancia. Las notas de salida es el cardamomo, la bergamota, el abrotano y la pimienta. Las notas de corazón es la lavanda, el cuero, la canela y la salvia. Y las notas de fondo son caña agria, ambergo, cumarina, painilla y almizcle. Esas son todas las fragancias que componen a este gran perfume Le Mel Essence de Parfum. Y esta es la latita de la gran fragancia Le Mel Essence de Parfum. Esta es una versión de 125 mililitros y esta es la latita que la verdad es preciosa. Me gusta mucho. Bueno, igual es como todas las latitas de Jean Paul Gaultier, pero bueno, esta es como en color cobre. La verdad que es muy, muy linda. Y este es el frasquito, el característico marinero de Jean Paul Gaultier. La verdad que este frasco es muy lindo. Es como más Robocop que marinero. Y la verdad que es muy lindo. El jugo es de color violeta, como se podrá ver. Así que la verdad es exquisito y viene con una trabita acá increíble. Las notas más presentes dentro de esta gran fragancia es el cuero, la lavanda, el cardamomo, la vainilla y la canela. La verdad que es una fragancia muy, muy rica. Y sí, y es verdad. Y en su secado es muy, muy parecido al Carolina Herrera Privé. Si yo tuviera que puntuar a esta gran fragancia en cuanto al aroma, le coloco un 6 de 10. El aroma es muy rico, pero sí se parece mucho al Carolina Herrera Privé. Sí, es muy, muy igual. Por lo cual, me cuesta ponerle una nota más alta. Cuando conseguí esta gran fragancia, la verdad que tenía las expectativas muy altas. Y cuando la huelo y la primera nota de salida, sí es riquísima. Es deliciosa realmente. Pero a medida que van pasando los minutos, esta fragancia se vuelve cada vez más parecida al CH Privé. Así que por eso es que le coloco un 6 de 10. Porque es muy rica, pero es casi un clon del CH Privé. En cuanto a la duración y proyección de la fragancia, le coloco un 7 de 10. Sí tiene muy buena duración, sí tiene muy buena proyección. La verdad que es muy rica y es muy duradera en piel. A mí la fragancia en piel me está durando cerca de las 5 o 6 solitas tranquilamente. Y después bien, bien a ras de piel. Y en cuanto a la estela, tiene muy buena estela durante las dos primeras horas. Y después de a poquito, de a poquito, te va envolviendo como en una burbuja bastante unipersonal. Así que lo hace un perfume que tiene una estela de fragancia bastante normal y moderada. De principio sí es grande, pero a medida que va pasando el tiempo, se hace cada vez más chiquita. Y después, para que la persona te lo sienta, se tiene que acercar bastante a vos. O pasar por el lado de alguien y justamente ir dejando la estela de la fragancia. Así que le coloco un 7 de 10 en cuanto a duración y estela de la fragancia. En cuanto a la versatilidad, y le coloco un 7 de 10 también. Es una fragancia bastante versátil, pero la recomiendo más para ámbitos un poco más nocturnos, más para boliches, o más para situaciones un poco más formales, porque justamente las notas de cuero le dan ese toque de sofisticación que lo hace muy, muy elegante. Así que lo recomiendo más como para, no sé, como para salidas románticas, como para, no sé, para ir a un evento formal, para un casamiento. Vas a quedar muy bien con esta fragancia bajo esos ambientes para desenvolverte. La verdad que es muy rica, es bastante más versátil dentro de la noche y dentro de eventos formales que en el día. Así que le coloco un 7 de 10 en cuanto a la versatilidad de esta gran fragancia. En cuanto al precio de la fragancia, y es una fragancia bastante, relativamente barata. Es una fragancia que acá en Argentina está cerca de los 1.950 pesos, o casi unos 100 dólares. Así que es dentro de los precios de Argentina, es una fragancia relativamente barata. Y aparte, no te olvides que es una presentación de 125 mililitros, así que, y no es para, no es, no es menor el detalle, que viene con 25 mililitros más que el resto de los perfumes. Y está un poquito más barata, así que la verdad, muy buena opción porque tiene más perfume y el precio está bastante bien. Así que si tuviera que colocarle un precio en cuanto al precio, le coloco un 8 de 10 porque es una presentación de 125 mililitros y el precio es bastante estándar dentro del mercado argentino. Y ahora vamos a calificar el atomizador de la fragancia. Vamos a ver qué tal funciona de este Essence de Parfum de Jean Paul Gaultier. Vamos a sacarle la trabita, que es muy linda. Sacarla. A ver qué tal. Vamos despacito. Bien. Vamos fuerte. Bien. Muy bien. Muy buen atomizador. Así que un 8 de 10 al atomizador de esta gran fragancia. El perfume es realmente exquisito. Muy, muy, muy rico. La verdad que es increíble el perfume este. Así que altamente recomendado. Así que ahora vos sos el encargado de decidir si te compras el Essence de Parfum o te compras el CH Privé de Carolina Herrera. Así que bueno, Ale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de esto. Te mando un saludo muy grande desde Argentina. Desde Neuquén, Argentina. Hacia Colombia. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto, gente. Abajo está mi canal por si se quieren suscribir, por si quieren pasar a ver también mis reviews. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Chau, Ale. Gracias. Ok, esa fue la opinión de Narciso. Muchas gracias por tu colaboración en este video. Ahora vamos a ver de qué se trata si H-Men Privé cómo se compara contra la Jean-Paul Gaultier Essence de Parfum. Si H-Men Privé en cuanto a longevidad, se queda con una calificación de 7 sobre 10. No es muy, muy buena en longevidad. Digamos que mi piel dura entre 5, 6 horas máximo. Digamos que 7 horas máximo. En cuanto a la proyección, monstruosa la proyección de esta fragancia, yo le pongo un 8 sobre 10. Las dos primeras horas va a proyectar la distancia de un brazo fácilmente en exterior con viento. En cuanto a la versatilidad de esta fragancia, es un 7 sobre 10. Primavera, otoño, invierno, formal, sexy, casual, business casual, nada para verano, nada para gimnasio. En cuanto a cumplidos, 7.5 sobre 10. A las mujeres les encantó esta fragancia, pero no dura lo suficiente como para que muchas personas estén los suficientes cumplidos que quieres durante la noche. En cuanto al precio, es un 7 sobre 10. Es una fragancia que me gustaría que estuviera un poco más económica. Acá en Bogotá la pueden conseguir por 170 mil pesos, los 100 mililitros. Me gustaría que estuviera un poco más abajo ese precio, pero igual, por la originalidad del aroma, definitivamente la recomiendo. Y en cuanto a la presentación, aquí es donde me encanta calificar a esta fragancia. Tanto la caja como la botella, en mi opinión, se merecen un 9.5 sobre 10. Teniendo en cuenta que esta fragancia tiene whisky, parece una botella en la que uno bebería whisky. Súper sofisticada, el color es sensual, va muy acorde al tema, al privé, al privado, a ese exclusivo que tiene. Me parece que es perfecto la combinación entre aroma y presentación. 9.5 para esta fragancia. Y bueno, ya se pudieron hacer la idea viendo la comparación, haciendo la comparación entre estas dos fragancias. La fragancia ganadora es Caroline Herrera, C.H. Man Privé. Mi fragancia favorita, me alegra bastante que gane. Muchas gracias a Narciso por tu colaboración. Espero que les haya gustado este video. Compártanlo con personas que crean que les puede llamar la atención y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!